Bueno, ahora vamos a ver cómo creamos capas en AutoCAD, para eso tenemos acá en la barra de herramientas arriba, tenemos la sección precisamente que se llama capas, si yo abro acá la pestaña, me muestra las capas que tengo creadas, que en este caso como no tengo ninguna creada, tengo solamente la capa cero que es la que viene por defecto en AutoCAD. Yo quiero crear una capa nueva, lo que voy a hacer es venir acá a propiedades de capas, vieron que se me abre esta ventana, donde tengo estas opciones, la primera, hay las tres hojitas con la estrella amarilla, es precisamente la herramienta para crear capas, la segunda es para inutilizar las capas, la tercera con la cruz roja es para eliminar capas y la última que tiene el tick verde, la cuarta acá, es para definir la capa que tengo seleccionada como la capa actual a la que voy a trabajar. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear una capa nueva, o sea, voy a venir acá a la primera herramienta, la que tiene la estrella amarilla, voy a dar clic, y ahora ahí se me generó una nueva fila, una nueva capa que dice capa 1, yo lo voy a cambiar de nombre, en este caso le voy a poner capa muros, la cosa que le puedo cambiar a las capas, estos símbolos que los van a ver que les puede servir, la lámpara, yo la prendo, lo apago, lo que hago es apagar la capa, el sol lo que hago es inhabilitar la capa, que básicamente es lo mismo, pero inhabilitarla te la inhabilita tanto en espacio modelo como en espacio papel y todo el programa. Y el candadito cuando lo cierro es para bloquear la capa, o sea, yo lo que hago con esto, la capa sigue activada, la sigo viendo, pero lo que me hace tener el candadito activado es que no se puede modificar, si lo tengo abierto puedo modificar todo lo que tenga en esa capa. Y después acá vieron que tiene el icono de la impresora, lo que a mí me permite esto, si yo clickeo y me aparece ahí ese símbolo rojo al lado del icono, me está indicando que todo lo que yo dibuje en esa capa no va a salir impreso, o sea que yo por ahora lo que voy a hacer es dejarlo descliqueado para que las cosas salgan impresas. Ahora que más puedo cambiarle a la capa es acá el color por ejemplo, o en la columna acá del color, yo puedo ponerle un color para identificarme esa capa, lo que hago es clickear en el cuadrado blanco, se me abre esta ventana y por ejemplo voy a elegir este color azul para la capa de los muros. Otra cosa que puedo hacer es cambiarle acá donde dice tipo de línea, ahí agrandé la columna para que se pueda leer mejor, tipo de línea que está en continuous, yo clickeo sobre ahí que dice continuo y veo que en realidad el único tipo de línea que tengo para elegir es continuo. Si yo quisiera elegir otro tipo de línea, en esta ventana vengo acá donde dice cargar y ahí me aparecen otros tipos de líneas, yo podría por ejemplo elegir esta discontinua, la Heiden 075, darle a aceptar y venga ahí me cargó ese tipo de línea en la lista de líneas. Tendría que seleccionarla y darle a aceptar, en este caso yo voy a dejarla con línea continua. Otra cosa que se le puede cambiar es el grosor de línea, se le puede asignar ya la capa en grosor de línea, que para eso yo clickeo aquí donde dice, miren que tengo una línea recta y dice por defecto, clickeo, ahí me aparece esta ventana con los distintos grosores de línea que tengo y por ejemplo a esta capa muro le voy a dar 050 y ahí le doy aceptar. Bien así es como creamos las capas, ahora yo lo que voy a hacer es crear las siguientes capas, recuerdan que dijimos en clase que nos manejamos con cuatro capas básicas que aparte de muros eran aberturas, anotación, equipamiento y recuerda que aberturas le poníamos un rojo y un grosor de línea 013, a la anotación le poníamos blanco y un grosor de línea 009 y con las capas básicas creadas voy a cerrar esto y ya tengo acá para empezar a trabajar con capas, por ejemplo si yo elijo algunas figuras para que vean, ahí tengo una capa apertura, vengo acá y elijo la capa muros por ejemplo, ven ahí, vamos a hacer otra en la capa de anotación y otra en la capa de anotación por ejemplo, ven ahí tengo cuatro figuras en las cuatro capas distintas y vean acá los iconos que yo les decía, el foco, o sea la lámpara, el sol y el candado, que si yo apago la lámpara en alguna capa, acá porque apagué la capa de anotaciones y como es la que puse para trabajar, me está preguntando si realmente la quiero apagar, en este caso le voy a dar mantener, no la voy a apagar, pero ven que si yo apago el foco en alguna de las capas, esa capa desaparece porque está apagada, lo mismo pasa con el sol, si yo apago el sol, la capa desaparece porque está apagada, y acá con el candado, lo que les decía hoy, ven, no me desapareció sino que se aclaró un poco, me deja seleccionarla, pero ven que no aparecen los puntos para poder modificarlas, si yo elijo acá el rectángulo que está en azul, yo tengo estos puntos de donde puedo modificar la figura, esta capa como está bloqueada no puedo modificarla, bien, entonces ahí vimos como se crean las capas en AutoCAD y las funciones que tiene esta herramienta.